Durante la celebración de la fiesta del maíz, se redujo considerablemente los índices de accidentalidad en el municipio de Sonso. Esta reducción se dio en gran medida a los controles realizados por el personal de apoyo con que contó la Inspección de Tránsito y Transporte durante el pasado fin de semana. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte se tiene un balance satisfactorio, en el sentido de que si se tiene en cuenta la gran cantidad de personas y vehículos que transitaron por las vías de nuestro municipio, el número de incidentes o accidentes fue muy pequeño en comparación a años anteriores. Gracias a Dios se tuvo el acompañamiento de agentes de tránsito en formación, se logró hacer un convenio con una institución de Medellín, entonces se tuvo la presencia de ocho agentes de tránsito o demás que lograron darnos un parte de tranquilidad y evitar así de esta forma problemas de movilidad. Según el reporte entregado por la Inspección de Tránsito Municipal, durante los días de fiesta solo se presentaron dos accidentes de consideración. El sábado en la vía de Sonsón La Unión, en el paraje conocido como Rancho de Lata, se presentó un atropello a un campesino por parte de un motociclista, por fortuna pues hasta la fecha y de acuerdo a informes del hospital no fue de gravedad. Ya para el domingo en la madrugada unos ciudadanos del municipio cercano de La Unión vinieron pues como a disfrutar la fiesta del maíz y la conductora, pues la persona que iba al volante tuvo un episodio de microsueño lo cual ocasionó un choque contra un camión, por fortuna pues no se tuvieron lesionados, si se tuvo pues graves daños en los vehículos automotores. Uno de los aspectos que también se mejoró durante estos días fue el relacionado con el parqueo de vehículos en la vía pública. Durante las fiestas del maíz se mejoró, se habilitó temporalmente el estadio como parqueadero público, lo cual fue digamos un acierto en el sentido de que se redujo notablemente el estacionamiento en vía pública, no se tuvieron los trancones que se tenían de años anteriores, problemas de movilidad, problemas para la entrada de artistas, entonces fue un acierto en habilitarse el estadio, no solo se tuvo pues un ingreso para las personas que tuvieron su administración, sino el buen uso que se hizo al mismo.